Estamos de regreso con más información y en este inicio de fin de semana ha llegado el momento de enlazarnos con mi compañero Juan Jesús Cruz Toledo, que se encuentra en un punto de la capital chiapaneca. Juan, muy buenos días. Así es, Alma, aquí en la Albania Alta y calle Sospoy y Pomarrosa, la situación de una falta de pavimentación de calle que hacen llegar los vecinos de esta colonia, prácticamente se encuentra olvidada y en contraste hay una avenida principal que sí está pavimentada, pero las aledañas están totalmente destruidas y esto obviamente conduce al asunto de la falta de pavimentación y el tránsito local obviamente es nulo y también la caída de gentes, adultos mayores y niños que han provocado a consecuencia de esta falta de pavimentación de la calle Sospoy y Pomarrosa y bueno, esta es la situación, obviamente también el asunto de la denuncia por parte de los vecinos ante esta situación de la falta de pavimentación de sus calles y avenidas de aquí de la colonia Albania Alta. Ya vuelvo a repetir, la situación desde que ellos argumentan de que diferentes colonias ya se implementa el asunto de la pavimentación de calles y en la suya nunca ha llegado, durante varios años, varias administraciones municipales no llega a esta falta de pavimentación, estos proyectos de pavimentación o bacheo y como puedes observar, bueno, prácticamente se encuentra totalmente destruida la calle, hay carros parados, pero bueno, nos comentan que el tránsito local también complica la situación, obviamente la gente que camina en las calles también tiene que tratar de ver muy bien por donde camina porque si no pueden tener una caída y obviamente un accidente lamentable a su integridad física y por lo consiguiente el transporte público no pasa por esta calle a consecuencia, obviamente de la calle destruida o semi destruida, a consecuencia de la falta de pavimentación Alma. Nos damos cuenta que prácticamente es una zanja la que se ha generado en esta calle y desde luego vemos que los habitantes de ese lugar que cuentan con un automóvil tienen que realizar ciertas maniobras para poder estacionar sus vehículos frente a su domicilio porque incluso en ese mismo espacio donde vimos a uno de ellos pues se encuentra en un agujero, entonces al momento de que pasan las personas también que son peatones deben de tener mucha precaución de no caer en estas zanjas, en estos agujeros, en este material pétreo que también hace que las personas resbalen, por lo cual un llamado a la autoridad para que también volteen a ver esta vialidad que se encuentra en pésimas condiciones. Así es Alma, la situación de estas calles y avenidas de la colonia Albania Alta, estamos sobre la calle Sospó y Pumarrosa donde bueno, como puedes observar y bien lo dices, tratan de llenarlo con material pétreo, con piedras para poder tratar de tener tránsito en la calle pero esto es imposible, ellos piden el asunto de un proyecto de pavimentación o ya que bueno, están haciendo con el asunto del concreto hidráulico, la aplicación del concreto hidráulico, también un programa para ellos en la calle Pumarrosa para que puedan mejorar esta avenida principal y obviamente también el tránsito local y también el asunto de los vecinos que caminen con más seguridad en esta calle para poder evitar alguna caída lamentable. Así que bueno, esta denuncia ya es añeja, los vecinos han argumentado que han puesto sus programas y sus documentos al ayuntamiento pero esto no ha sucedido, no hay respuesta por parte de la instancia municipal a consecuencia de esto, obviamente se encuentra destruida y en temporada de lluvias esto complica y obviamente empeora la calle, a situación que vuelven a aparecer más baches, más huecos y esto provoca más peligro a los vecinos, automovilistas y transportistas de la zona. Vuelvo a repetir, es la colonia Albania Alta, lo que es la calle Pumarrosa, la que se encuentra totalmente destruida y obviamente los vecinos piden una solución a sus demandas. Así que bueno, Alma, esta es la situación de la calle Pumarrosa, de la colonia Albania Alta, estaremos pendientes a esta información, regreso contigo al estudio. Gracias Juan por los detalles de tu información, te vemos más adelante y desde luego con el seguimiento de esta denuncia ciudadana. Muchas gracias Juan, que tengas un excelente fin de semana. Y retomando temas culturales.